Casa de Dios, un lugar para la restauración familiar. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo y le damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos nosotros. Creo que es el mejor papá del mundo y como todo buen papá nos dará sabiduría, nos dará dirección y su sueño es que llegues a alcanzar el éxito en todas las etapas de tu vida. No solo eso, los papás siempre dan oportunidades. Y no solo eso, los papás siempre creen en nosotros. Por eso tenemos el mejor papá del mundo. Un aplauso para él y también para los amigos que nos ven a través de este programa. Gracias. Acabamos de ver un video del señor Nid Bujicid, joven australiano, hijo de pastores. Nació sin brazos y sin piernas. Ha viajado por el mundo entero compartiendo su testimonio a millones de personas. La gente se preguntará o se pregunta por qué nació así y es hijo de personas cristianas. Como lo acaba de decir, se sintió rechazado porque era diferente a todos. Él no puede jugar fútbol como juega a todos. No puede hacer muchas cosas que tú ni yo sí podemos hacer o nosotros sí podemos hacer, ¿verdad? Pero con la ayuda de sus padres, él enfrentó esta situación y pudo superarla. Su testimonio cuenta que a la edad de 15 años entregó su vida al señor cuando leyó el capítulo 9 de Juan. Con eso vamos a introducir ahorita el mensaje. Luego este hombre entendió que su propósito en la vida era liberar de culpa y vergüenza a quienes estaban pasando por una situación igual o parecida. Y yo creo que hoy en día a veces nos enfocamos más en las fallas que en las oportunidades. Creo que no me estás entendiendo porque ni a mí o estás impresionado del mensaje. Escucha. Muchas de las personas les cuesta conocer al señor porque se enfocan más en las fallas que en las oportunidades. Cuando mi señor dice que su poder se perfecciona es en tu debilidad. No sé si estás aquí todavía. Yo creo que mi padre celestial nos ama. Yo creo que mi padre celestial te ama mucho. Y desea que así como ni dejes a un lado tus temores, tus debilidades y te lances a cumplir el propósito que es glorificar el nombre de Jesús. Él decía algo muy interesante. Cualquiera se cae y se levanta porque tiene cómo apoyarse. Pero ¿cómo se levanta él? Y puedes ver ese video en YouTube. ¿Sabes cómo se levantó? Estaba colocando su cabecita en una Biblia que estaba al lado. Parece un teléfono pero no es. Es una Biblia. Si alguien quiere tener éxito en este camino. No estoy hablando de religiones. No estoy hablando de algo que te limite o que te encierre. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo vine a predicar y a enseñar hoy a gente de fe. A gente que quiere alcanzar el éxito. A gente que cree que Dios cree en él. A eso vine hoy a hablarles junto con los amigos que nos ven a través de este programa. Escúchame por favor. La Biblia está llena de hombres y mujeres que cometieron errores graves y garrafales. Pero de eso sacó el Señor lo mejor. Por eso también la Biblia dice, su palabra, donde nos apoyamos, que él escogió lo vil y lo menospreciado. Lo que no servía para enseñarle a los sabios o a los que sí saben que sí se puede levantar una persona pero solamente con el poder de su palabra. No sé si estás aquí todavía, quiero que le dejo un fuerte aplauso al Señor y te alegres porque hoy es tu día. Dígale que está a su lado, hoy es tu día. Escuche, no quiero que te metas a evangélico, por favor. No te metas a nada de eso. Voy a ser cuestionado y no me importa. Pero si por salvar a alguien, tengo que enseñarle que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad, que se salven muchos. Pero yo creo que mi papá es un Dios que da oportunidades. No sé si recuerdan esta frase. Era de un vaquero y era de una película vaquera que decía, Dios perdona, yo no. Y así es el hombre. El hombre le cuesta perdonar. El hombre le cuesta dar oportunidades. El hombre prefiere perder una red. Y escuchen pastores, escuchen. No te atrevas a limitar la posición que Dios te ha dado por orgullo, por prepotencia, por carácter, por falta de perdón. Esto va para todos los pastores de aquí. A perder lo que Dios te ha dado porque simplemente no te la llevas. Y eso es grave. Eso es gravísimo. Cuando yo esta tarde meditaba en el mensaje y vi esto, le voy a abrir mi corazón y le voy a hablar sinceramente. Me dieron ganas de seguir viviendo. Venga lo que venga, Señor. Y este tipo ha logrado impactar el mundo entero así. Hay otros programas que él decía, o creo que lo dijo ahí también. Yo no sé si una mujer se va a fijar en mí. Yo no sé si pueda llegar a tener familia. Pero lo que sí estoy seguro es que las veces que me caiga, aunque físicamente no puedo levantarme, espiritualmente sí. Dígale que está a su lado. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Cuando tú empiezas a estudiar este precioso libro y empiezas a profundizar a través de la oración con tu padre, tiene que cambiar tu forma de pensar. Y por ende, cambiará tu manera de vivir. Por eso es que todo aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, tu vida ha sido transformada. Es más, recordé a un misionero que estaba en el África y la forma de predicarle a ese tipo de personas no es igual que las nuestras. Ellos no conocen un centro comercial. Ellos no tienen que comer. Ellos no conocen un Dios. O si conocen un Dios, conocen un Dios Sol, un Dios Luna, un Dios Agua. Y esa es la forma como transculturizan los misioneros para poder enseñar a ese tipo de personas. Tú no le puedes hablar de pasar hambre porque nunca han comido. Y recuerdo que uno de ellos, cuando el misionero lo visitó, estaba muy triste porque uno de esos perros le había comido una hoja de la Biblia. No solo porque esto es oro en ese sitio, sino porque él entendió que todo aquel que coma de la palabra cambiará su vida. Y el perro era tremendo cazador. El perro no va a cazar más porque se comió un pedazo de lo que puede transformar su vida. Y no va a hacer más las casas que venía haciendo. Yo soy aficionado a la cultura. Me gustan las cosas así que se ven raras. Me gusta el teatro, así verlos, así por fuera, las casas, los palacios, así. Y entre los programas que veo, y que mi esposa le dice otra vez tú con ese programa. Hay un programa que se llama Cazadores de Tesoros. Los cazadores de tesoros, y cualquiera diría, pero eso es un tesoro. Eso es un tesoro porque ellos lo están viendo no con el ojo que tú lo estás viendo. De repente sacan una moto por un montarral del año 30, hermano, sin caucho, sin nada. Y cuando llegan al precio, llegan a valer hasta 30 y 50 mil dólares. Algo que era basura para ellos, para ellos tienen mucho valor. Y escúchame, eso es lo que va a suceder esta noche contigo. Y con los que nos visitan y con los que nos ven. Puede que muchos crean que eres una basura y que no sirves para nada, y que no tienes oportunidad, pero escúchame. Hoy estás frente al cazador de tesoros. Él te ve como en alguna oportunidad puedes llegar a ser, y para él tú vales mucho. Para los que creen que otro eres basura e inservible, para él eres tan importante que dio su vida por amor a ti. ¡Ale un aplauso al Señor! ¡Te alégrate! Ellos ven más allá de los que tú puedes ver. Y cualquiera que ve ese programa, dirá como dice mi esposa, mi amor, eso sí es aburrido. Pero a mí me gusta. No sé si estás aquí todavía. Mira, el Señor te conoce desde antes de nacer. Y sabía por todo lo que ibas a pasar y por lo que estás pasando. Pero como Él conoce todo, Él cree en el poder de la restauración. Él cree en el poder de las oportunidades. Juan capítulo 9. Me llamó mucho la atención que ese fue el capítulo que cuando Nick Puyicic lo leyó, su vida fue transformada. 9.1 Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Díganle que está a su lado. Hay ciegos físicos y ciegos espirituales. Los ciegos físicos, algunos no tienen la pelotica negra, el ojo, sino todo el ojo blanco. Pero hay ciegos espirituales que ven muy bonito y tienen los ojos hasta solitos. Escuchen. Le preguntaron sus discípulos a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo a Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Díganle al que está a su vida, al que está a su lado. Todo lo que está pasando lo ha permitido el Señor. Aunque fue culpa tuya, el Señor se glorificará. Escúchame. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo experimentamos el poder de Dios si no afrontamos lo débil que somos? No sé si me voy a entender. ¿Para qué moriría Jesús entonces si no somos débiles? No sé si me estás entendiendo. Aunque el reino de los cielos y este camino se hizo para valientes y el cielo sufre violencia, solo los débiles pueden entrar. No sé si me voy a entender. Escúchame. Escúchame. Me es necesario, verso 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido a ese enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? ¿Y regresó, qué? ¿Está allí en la pantalla de la Biblia? Ok, entonces dejan conmigo, ¿regresó viendo? A menos que haya un gringo aquí, entonces hagamos el servicio en español y en inglés, pues. Si no entienden. ¿Cómo regresó? Yo creo, Hugo Mendoza, que este muchacho lo salvó y lo hizo ver, fue la obediencia. Para mí. Él no se quedó, no, pero otra vez, otra vez me oraron, otra vez me juntaron petróleo, la otra vez y nada. La gente quiere ver un milagro extraordinario. Y Jesús era tan sencillo. Saliva. Y si él acabó de levantar y se cepillase, tenía más unción. Lodo. Y esa saliva y el poder de Dios hizo que se reconstruyeran sus ojos, porque según la Biblia de la tierra, del lodo, del barro, de allí no formó el Señor, ¿sí o no? Sus ojos los formó ahí rapidito y le puso ojo pelotica, y más le dijo, ¿de qué color que es de los ojos? Entonces los vecinos y los que antes habían visto al ciego, al que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba, porque así son las personas que no tienen visión, las personas que no tienen esperanza, las personas que no creen en el poder de Dios. Mendigan. Mendigan un milagro, mendigan amor, mendigan esperanzas. No sé cuánto vinieron a buscar un milagro hoy. Dígale que tal se lo va a hacer. Se acabó tu mendiga era. Se acabó tu mendiga era. Se acabó tu mendiga era. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y le decían, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús y solodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Escúchame, por favor. Nadie te conoce mejor que el Señor. Y no sé si estas palabras te parecen conocidas. A ese muchacho lo conozco yo, yo lo parí. Yo lo tuve nueve meses aquí. ¿Les parece conocida? Pues escúchame. Mi Señor te conoce más que tu propia madre. Lo conoce todo. Es más, dice la Biblia que antes que esté, una palabra en tu boca y Él sabe que vas a decir. Hay algo más poderoso para el Señor que la transparencia, la integridad, la lealtad, la sinceridad. Eso revienta a mi Señor. Y por supuesto, como no se escapa ninguno parecido, tenemos al Señor Pedro. Está en la Biblia, uno de sus discípulos. Relatan los comentaristas que Pedro fue el discípulo que más intervino en el equipo de Jesús. Dirían, en cualquier equipo el más salido. El que más intervino pues era evidente, ¿verdad? Tenía un temperamento extrovertido. Este hombre fue el que caminó por las aguas. Este hombre fue el que le dijo al Señor, no Señor, usted a mí no me lava los pies. Y el Señor le dijo, bueno, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Báñeme completo. Le paso el champú y el jabón panela. Sabroso el jabón panela. Para los que nos ven en el interior, panelation. Este mismo Pedro fue el que le cortó la oreja a un soldado romano y escúcheme que no salga de aquí. Le cortó la oreja porque el soldado romano se agachó. Pero le iba a ir a mochar la cabecita. Imagínense que llega uno de mis discípulos y llega otra gente aquí y todo puñalidad. No, varón, cuatro puñalas. El hígado me lo sacó. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Anoche le decía a los pastores que debemos aprender a amar a nuestros discípulos como hijos. Y yo les dije a ellos, hermano, ustedes a veces me llaman y me dicen, pastor, no voy el miércoles porque cumpleaños a mi suegra. ¿Y qué le digo yo? Amén, varón, vaya, disfrute con su suegra. ¿Por qué cuando un discípulo te dice que va para el cumpleaños de la suegra tú te molestas y le echas cuatro gritos? Claro, eso no es aquí. Y yo fui un ejemplo que puse yo. O sea, no deberías tratar a tus discípulos como yo te trato a ti. Eso es lo que quiero dar a entender el día de hoy. ¿Quién tomaría a Pedro para que perteneciera a un equipo como era? No sé si estás aquí todavía. Una de las cosas que tiene mi Jesús es que Él no se deja llevar por las apariencias. Dígale que está a su lado. Las apariencias engañan. El Señor sabe quién eres tú y sabiendo quién era Mateo y lo que podía hacer con Él, le dijo en Mateo capítulo 16, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que Pedro era tremendo, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 13. Ese viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y alguno de los profetas. Y Él les dijo ¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te le reveló carne ni sangre sino tu Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro. Se llamaba primero ¿cómo? Simón y ahora le llama que significa piedra, roca, algo fuerte, firme y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán contra ellas y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atarece en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatarece en la tierra será desatado desatado en el cielo hermano ¿cómo se sentiría Pedro después de esa tremenda bendición que le dio el Señor? ¿cómo se sentirían los discípulos? me imagino que no estaban muy alegres porque en ese equipo habían personas que tenían problemas con robo habían personas que tenían problemas con carácter habían personas que de repente no perdonaban en ese equipo de repente había personas que eran arrogantes y orgullosas estoy hablando del equipo de Jesús no de mi equipo ni de tu equipo ¿cuántos dicen amén? no sé si estás ahí todavía pero nótese que aunque la palabra Simón significa una caña indeble movida por cualquier viento inmediatamente le dio una identidad a ese discípulo que le gustaba caerle apuñala a la gente y le dijo tú eres Pedro tú eres una roca tú eres fuerte no me dejaré llevar por todo lo que ha sucedido yo creo en ti y creo que vas a alcanzar el propósito de Dios en la tierra por eso te voy a dar las llaves del reino escúchame tú tienes las llaves del reino tú tienes las llaves del reino escúchame yo tengo mi switch y ese switch abre solo que carro mi camioneta no abre la camioneta de ninguno de los pastores que están aquí abre que camioneta la mía y solamente abrirá otra persona esa camioneta cuando yo les preste mis llaves no sé si me voy a entender pero ninguno de ustedes tiene llave de la copia de mi camioneta que bueno es Dios ¿verdad? no solo nos bendice sino que nos cambia la identidad ¿cómo el Señor escogía a Judas? él sabía que era ladrón mira la historia dice que los familiares de Judas tenían antecedentes penales y yo me imagino que el Señor sabía quién era Judas pero lo colocó en ese sitio para darle una oportunidad de cambiar no sé si estás aquí todavía no lo aprovechó y él se lo dijo como él lo sabe todo le dijo Judas mira tú estás sustrayendo de la bolsa es más hay falta plata no hay factura y para la próxima me traje el riff Judas fue el que se molestó cuando aquella mujer rompió aquel perfume de Nardo Puro y dijo ¿cómo se va a hacer ese gasto? eso se hubiese vendido y da los pobres mentira él lo que quería que se vendiera se metiera en la bolsa y así tuviera más para robar eso no es una revelación y el señor seguía confiando en él y es más yo me atrevo a decir que era el de más confianza porque yo cualquiera no lo doy la finanza de la iglesia para administrarla hay que ser una persona bien sobria y a mí me pasó hermano yo tuve un hermano con espíritu de tesorero y cuando yo estaba empezando el ministerio yo sabía que la hermana insistía en que pusieran un tesorero y pusimos a la hermana ella misma se proclamó recogió sus votos y ella misma ganó pero para yo pedirle para una copia a esa hermana hermano tenía que meterme en ayuno y oración para una copia el día que le fue a pedir toda la plata me dijo no pastor dígame para qué yo le dije hermano por aquí yo no le puedo decir usted para qué necesita comprar una silla el museo no está dando la oportunidad de el árabe de quitarle una silla fia pero cuánto hermano pero que le importa a usted deme el dinero voy a orar primero a ver si se lo doy me dijo y no me quería dar la plata hermano una semana vacilada ¿sabes por qué no me la dio pues se la gastó bendito sea el Señor yo creo que el Señor mira mucho más allá de nuestras imperfecciones así tienes que tú aprender a ver a tus discípulos porque así te ve el Señor a ti yo creo que lo que dicen amén es que están pasando por eso amén yo estoy haciendo justicia amén Dios está hablando Mateo 26 69 con esto se va a caer para atrás Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una cría diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices saliendo él de la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento Padre Santo juró no conozco a ese hombre y citó un versículo muy nombrado por los venezolanos a pegato un poco después acercándose lo que por allí estaba dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó comenzó a maldecir hermano a decir cosas malas de Jesús Dios mío que Dios si es bueno comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo a Dios María Purísimo este gallo era más inteligente que el mismo Jesús y más obediente porque el Señor le dijo que después que lo negara el gallo iba a cantar si o no entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho antes de que cante el gallo me negaras tres veces y saliendo fuera lloró amargamente mire hermano el que esté libre de pecado que tire la primera era piedra hermano ¿cómo se sentiría Pedro después de esto hermano? ¿ah? el Señor me dijo que me dio las llaves y las va a quitar seguro le saca copias se la da a todos los discípulos y ahora es que la tenía pero ahora van a tener copia a todos mira Jesús conocía a Pedro pero Pedro conocía a Jesús lo dije el domingo muchas personas se van de la iglesia y no vuelven más porque creen que Dios los va a juzgar y no le va a dar oportunidad hermano empezó a maldecir a decir cosas malas del Jesús y Dios me confrontaba mi amor porque a veces uno agarra esas rabias con un discípulo a veces dice cosas que no debe decir hermano y si Omar un día me dijo Hugo no digas nada porque si llega pidiendo perdón aquí ¿qué vas a hacer? me arrepiento señor ¿sí o no? a menos que no tengas el carácter de Jesús ¿verdad? empieces a maldecir como lo hizo Pedro luego después de allí el señor habla con Pedro y le dice por tres veces las mismas veces que le negó que apacentara a sus ovejas pero se sintió muy mal porque la confrontación fue Pedro ¿tú me amas? señor yo te amo cuida a mis ovejitas después le volvió a preguntar por segunda vez Pedro ¿tú me amas? señor si yo te amo apacienta mi cordero y por tercera vez le dijo Pedro ¿tú me amas? y él dijo señor si tú lo sabes todo porque todavía somos seres humanos ¿verdad? y nos cuesta pensar como piensa Jesús ¿sabes? como que no era para hoy cuando le habla de cuidar a las personas le dijo fue esto Pedro en tu equipo vas a conseguir personas no como tú mi amor sino peores que tú así que aprieta yo quería tener en mi equipo a Benijín y a Ávila pero ya no lo pudo tener ya se murió ya a Caluna a Maldonado tiene Coplan tiene como 10 aviones estacionados en la casa de la abuela y yo lo que tengo es un helicóptero a control remoto y no tiene pila y los cuestionan porque el tipo compra y vende jet privado el tipo es piloto tiene 70 y pico de años y todavía maneja ¿sabes quiénes los cuestionan? los que no piensan como piensa Jesús escúchame en el 2015 el Señor te va a llevar a niveles de gloria abuela ¿estoy aquí o no estoy? yo diría que la gente cuando le hablan de eso es más estaba dormido y se despertó como el hermanito ese que estaba así y el pastor para asustarlo le dijo ¡a su nombre! y el hijo ¡Alberto! 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 creía que le estaba preguntando el nombre hermano ¿estás vivo? ¿tienes al Señor? ¿tienes a tus hijos? ¿tienes a tu esposa? ¿tienes a tu suegra? ¿tienes a tus dos manos? ¿tienes a tus dos piernas? ¿tienes al Señor? ¿tienes a tu esposa? ¿y entonces por qué no crees que Dios te pueda levantar y darte lo que tú deseas? si ya tienes la chave Romanos 8 para rematarte que dijo mi abuela voy a pedir a alguien en el teclado quiero ministrar por favor Romanos 8 28 Pedro no calificaba hermano y uno a veces tan insistente yo te aviso cuando vas a prender el teclado Romanos 8 que le vas a dar una empanadora a los músicos Romanos 8 mira ¿sabes quién hace difícil esto? tú la gente la gente hace difícil este camino yo no estoy hablando de pecar no, pero el Señor me perdona no, escúchame ten cuidado porque te puedes esta es la palabra pauterizar o puedes agarrar una gangrena esta es la palabra también ¿sí? ¿sí? ¿están así enfermeras? ¿qué le meto la medicina? ¿se ve la cabeza? big vapor mi abuela me echaba y claro tenía que curar mi abuelo casi no me moría con esa fleta o me curaba o me curaba no, abuelo ya estoy sano le decía yo viv vapor hermano hasta bueno hasta en las axilas viv vapor se agarraba un trapo hermano y me limpiaba me sacaba brillo mi abuelo mira Mateo 8 28 no se te olvide nunca este mensaje 8 28 y hasta arriba ahí era para ese tan pendiente romano mira como dice el subtítulo más que vencedores y sabemos que los que aman a Dios y sabemos que los que aman a Dios y como el el chavo todas las cosas le ayudan a bien mira algo que tenía David y que no se lo puedo quitar nadie es que él sabía quién era su padre repito y lo dije el domingo él cometió errores y dijo prefiero caer en manos del Señor porque yo sé que se me va a perdonar me va a ayudar y tiene misericordia si caigo en manos del hombre me esbaratan y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es conforme a los que a su propósito son llamados este hombre testifica por el mundo entero estaba hablando con mi asistente le dijo imagínate que entregamos ese hombre para acá hermano que lo llevemos por los colegios y las universidades hermano pata a caso hermano y eso a veces es necesario verlo uno a veces se olvida hasta que es cristiano cuando ve a esa gente uno como que se arrepiente y hace la oración de fe otra vez me entrego Señor dígale que está a su lado fuiste llamado con un propósito porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó ¿cuántos se pararon un lunes en ratonado hermano que no querían saber de nada y que tienen que parar hacia juro a las 7 para el seguro hacia una cola y le llegan al médico y uno a veces le desata a la enfermera ayúdeme a pasar ayúdeme a pasar ¿qué tiene en la cabeza el cuerpo? ¿buscando qué? un reposo pero según lo que estamos leyendo un justificativo médico que dijera Hugo Mendoza que da 23 años vino aquí a la emergencia de este despacho representando una leve dolor en la pestaña derecha donde le enyesamos dos pelos porque el dolor era muy insoportable algo que lo querías tú nada más pues pero era la única forma que te pagaran el día ¿verdad? creo que lo único que traje fui yo ok y a los que llamó a este también justificó y a los que justificó a este también glorificó nosotros podemos recibir gloria la gloria de Dios está sobre nosotros y la gente nos va a ver y va a decir es que en ese pastor en ese pastor en ese líder hay una gloria o sea tú hablas con el y que provoca es que hay algo diferente en él el Señor ha derramado su gloria sobre ti que pues diremos a estos si Dios es por nosotros y en contra nosotros Romelia Catillo esos son los versículos que a ti te gustan ay pero con esto me voy a volver loco hermano el que no escatimó palabra también de mi abuela no escatime niño el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas si él entregó a su hijo por ti y por lo que más ama que es a la humanidad no te puede sanar no te puede salvar no puede sacar a alguien de la prisión no puede levantar a una persona en su matrimonio como lo hizo conmigo no te puede sacar de drogas como lo hizo conmigo no te puede sacar del alcohol como lo hizo con mi esposa del cigarrillo como lo hizo con mi esposa no te puede bendecir financieramente si lo que él dio no tiene precio hay otro que me gusta que se llama el precio de la historia anoche vi una cuanta noche lunes fue media descanso todo lo que es carro a mí me fascina y todo lo que es moto a mí me vuelve loco y yo le digo a mi esposa algún día yo voy a tener un carro eso deportivo entonces está el sitio donde hacen ensamblan los Mustang entonces hubo X persona no recuerdo el nombre que la Mustang o la Ford le dio oportunidad para que él pudiera como envenenar otros vehículos y el tipo dice que no hay límites para ponerle caballos de velocidad a un carro entonces lo llevó otro hombre que se llama loco por los autos se llama el conde se llama él está en Las Vegas y el tipo que sabe de muchos carros yo quisiera saber así de muchos carros o sea viejo y broma pero de broma conozco el Volkswagen y el Faglan pero bueno ahí voy entonces el tipo le abren la cortina hermano y le sacan un carro que es el primer carro ensamblado por la Mustang de no sé qué más con la Ford y el tipo le dice ¿cuánto vale ese carro? y el tipo le dice mira ese carro no tiene precio no tiene valor es más le estaban dando al dueño 25 millones de dólares y el tipo no lo vendió entonces el que tú estés aquí y el que el Señor te esté dando una nueva oportunidad es algo que tienes que valorar cada vez que estoy aquí me preparo me convenzo yo mismo y creo lo que estoy enseñando pero también tengo que todos los días pedirle al Señor que me mantenga y que me guarde para poder alcanzar todo lo que Él tiene para mí te quiero que inclines tu rostro ahí donde estás solamente quiero que coloques tu mano en tu corazón todos por favor y repitan conmigo gracias Señor una vez más por enseñarme a valorar la vida a valorar mi familia a valorar a mis hijos a valorar lo que tengo hoy puedo entender que tú eres un cazador de tesoros y que tú puedes ver más allá de lo que cualquiera puedan ver en mí aunque muchos no creyeron tú sí creíste y por creer diste la vida de tu hijo Jesús para salvarme por eso hoy me comprometo a servirte hasta el fin de mis días amén bendiciones para todos gracias Casa de Dios un lugar para la restauración familiar visítanos todos los domingos de 8 a 10 y 15 de la mañana o de 10 y 30 de la mañana a 2 y 45 de mediodía y los miércoles de 7 a 9 de la noche en la carrera 17 entre calles 20 y 21 entra a nuestro sitio web www.casadedios.com.ve y descarga los mejores contenidos multimedia para tu crecimiento espiritual www.casadedios.com.ve